Un simulacro que se hizo, justo vino a complementar la capacitación de materiales peligrosos que se hizo la semana pasada. Así que se trabajó en una hipótesis de colección de un vehículo de carga, un Zampi, con un camión cisterna que transportaba combustible líquido, más precisamente nafta. Así que bueno, se trabajó en la hipótesis de esa contingencia con un derrame de combustible, derrame pequeño hubo, sin víctimas en el lugar. Bueno, sí con los peligros de derrame que había y peligro del combustible que se traslade a un galpón que estaba en ese lugar. Es bueno porque primero se hace la capacitación y luego se lo lleva al campo de trabajo. Sí, es muy importante poder trasladarlo al campo de trabajo, en este caso en un escenario de un simulacro, pero lo más parecido a la realidad, donde bueno, había cuestiones que estaban imprevistas, como todo accidente que no se tiene en cuenta hasta llegar al lugar, no se puede evaluar hasta llegar al lugar. Donde se hace el reconocimiento del material, de la escena, los peligros latentes que hay. Y en base a eso trabajaron. ¿Actuaron solamente los bomberos que hicieron el curso o todo? No, no, no. El curso lo hicimos cuatro bomberos, de los cuales tres sí estuvimos en este simulacro y el resto, éramos un total de doce bomberos, no hizo el curso en esta oportunidad. Algunos ya habían tenido cursos previos, otros años atrás, y otros han tenido la preparación acá interna del cuartel. Cada uno se va preparando en distintos procedimientos, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, cada uno se especializa, pero todos tenemos que tener un poco de conocimiento a todos, porque al momento de ser el incidente, por ahí no se cuenta con algún recurso humano, que por ahí está lejos del escenario, y bueno, eso hay que cubrirlo de alguna manera. Bueno, seguramente, bueno, apoyando esto, usando las autobombas, todo lo necesario, también lo decíamos un poco porque los vecinos se alertaron por las sirenas, pero bueno, era un simulacro. Sí, era un simulacro y se salió del cuartel para tener una noción de la demora en el tiempo en llegar al escenario. Se hace lo más veraz posible, digamos. Exactamente, exactamente, lo más real posible, así que bueno, se trabaja de esa manera. La capacitación ya está, la preparación ya la teníamos, por ahí había que reflejar un poco los conceptos y bueno, ver las falencias que tuvimos y corregirlas en ese sentido y estar un poco mejor preparado para el próximo simulacro, o Dios no quiera, pero algún incidente real.